Hola y bienvenidos a Crónicas Marcianas, tu canal de noticias fiables de Marte, el sistema solar y más allá. A punto de completarse un nuevo año terrícola, hoy te propongo un interesante paseo marciano, a través de una selección de sugerentes imágenes tomadas por los rovers exploradores de Marte a lo largo de 2022 que, según podrás ver, casi podrás tocar con las manos. Espero que al margen de nuestras definiciones, basadas en informaciones de la NASA, puedas aportar tu libre opinión sobre lo que vas a ver a continuación. Ahora te dejo con la sintonía del canal, esperando tu participación, y me despido hasta el domingo con nuestro habitual resumen de noticias. Hasta entonces y como siempre, mucha salud, un fuerte abrazo para todos y empezamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.